Música Hace dos años, casi tres, que veníamos trabajando con la idea, veníamos trabajando con gente en Jesús María. Y bueno, en base a ese trabajo que se hizo, hoy se pudimos concluir la idea que teníamos. Y bueno, felices por lograr esto que estamos logrando. La verdad que bueno, venimos trabajando con las empresas, haciendo puntos estratégicos para poder atender mejor a los clientes. Es decir, tanto de siembra neumática con los equipos Matermac y Bosch, con ERCA. Venimos trabajando también estos dos años, como vos decís, hablando y tratando de ser más efectivo con repuesto y servicio para los clientes cuando toman la marca. Bueno, acá nosotros vamos a tener un punto de venta de maquinarias y repuestos y servicio. Es decir, la idea nosotros de acá es atender el norte, que bueno, bien sabemos que por ahí carece de algunas cosas que con respecto a las marcas que te decía antes, lo que la parte de equipos neumáticos y bueno, de sembradora. Sabemos que este es un punto para empezar a trabajar en el norte. Una nueva empresa en este contexto, la verdad que es un desafío tremendo. Pero bueno, hay mucho optimismo en el sector agropecuario hacia adelante. Eso es importante. Y bueno, obviamente, que más que agradecido, nos hemos posicionado como este primer norte acá en Sinzacate. Tenemos más de 140 empresas relacionadas con las agroindustrias. Y la verdad que estamos muy contentos. Como siempre, en todas las inauguraciones de la empresa, apoyándolo como todos los años. Hace ya más de 15 años. Son buena gente, que es lo primero. Es bastante difícil de conseguir concesionarios así como ellos. Y muy contentos, muy contentos con el trabajo que ellos están haciendo, tanto para nosotros como para ellos. El tema del servicio post-venta es lo que necesita el productor. La asistencia, tener repuestos. Y eso es impagable. ¿Por qué? Porque si no, el productor queda tirado en el campo, demora un día, dos días. Que es sumamente importante que el productor tenga en la esquina de su casa, pueda tener un repuesto de los dosificadores, de los motores eléctricos ahora. Eso nos pone muy felices de estar cerca del productor. Bueno, nosotros hace ya desde que ellos arrancaron, que inclusive salió en el primer día que ellos inauguraron, salió un tipo de eslogan que le digo yo, el camino más largo comienza con el primer paso, que fue el que se dio allá. Y bueno, hoy para nosotros, en Cabrera, General Cabrera, hace ya siete años. Sí, nosotros tenemos el norte prácticamente un poco desatendido al no tener concesionarios. Y bueno, y elegir que ellos nos elijan a nosotros y nosotros tenerlo a ellos es muy importante para nosotros. Nosotros conocimos a los Gallagro en la relación comercial de que arrancaron por cuenta de ellos hace siete, ocho años. Y bueno, la relación de amistad venía de unos años anteriores. Y la verdad que sí, andan muy bien. Estamos trabajando bien con ellos. Y impusieron bastante la marca en la zona de ellos. Y bueno, ahora se están expandiendo acá a Jesús María. El fuerte nuestro siempre fueron los cabezales maiceros. Las zonas fuertes en maíz son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos o algo también. Y bueno, tenemos muy buena presencia en la zona. Pero esto, bueno, es un empujón importante. Siempre es bueno tener un lugar nuevo y de estas características para ofrecernos estos productos. Hace tiempo ya que venimos trabajando con los hermanos Gallardini, la firma Gallagro. Y bueno, obviamente muy contentos. A ver que todo esfuerzo y todo trabajo y el empeño que le ponen ellos, la fuerza que le ponen a su profesión. Hoy inaugurando una nueva sucursal, un nuevo local de venta aquí en Sinzacate. Deseándole toda la suerte y que esto vaya bien para adelante. Y ojalá seguir abriendo más locales de venta, ¿no? Gallagro acá nos instalamos con venta de maquinería agrícola. Y a su vez vamos a estar con las manos de Siembra Naumática. Haciendo todo lo que es reformando máquinas de mecánica naumática. Y incorporando equipos de tecnología en la maquinaria. Acá hay muchos productores, tanto de Jesús María como de Córdoba o al sur de Córdoba, que están trabajando y dicho de paso, pasan por acá por Jesús María y se abastecen, como decía recién. La verdad es un momento que siempre espere, soñe. Y bueno, gracias a la compañía de los chicos de Gallagro pudimos lograr esto que es fundamental e importante para mí. ¡Gracias!